¡Buuu! ¡Hola a todos chicos de Pekeraf! Y también estamos en la modalidad de Eggworks, amigos míos, y ¡Tachán! ¡Uy! Estoy muerto, pensé que estaba dentro de tu cabeza ¡Vale, chicos! ¡Dano! ¡Dano, no empecemos! ¡No, no, no! Yo no fui ¡No empecemos, Dano, por favor! ¡Que vio un pájaro del cielo y te metió un leñazo! ¡No me has dejado ni hacer la presentación! Chicos, el día de hoy estamos en la modalidad de Eggworks, como podéis ver, con Aldeano y todo y lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser comprar Lucky Blocks en la tienda abrirlos y después enfrentarnos, ¿a qué sí, Dano, amigo mío? ¡Oh, yeah! ¡Y luego, pues! Tendremos que partirnos los huevos, ¿eh? Exactamente, tendremos que partirnos los huevos, gracias por desmonetizarmos el vídeo, amigo mío Y después de rompernos los huevos, pues habrá que luchar lógicamente, así que Dano, amigo mío, pon una meta de likes para este vídeo ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres likes para más vídeos como este! Con tres ceros detrás, lógicamente ¡Tres mil! Claro, obviamente Y me trae la opción ¡Hala, hasta luego, Dano! ¡Hala, tío! ¡Hala, acabamos el vídeo, ¿vale? ¡Así que venga, que comience la batalla! ¡Cada uno con su lista! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira, Iván, te voy a ayudar para que veas lo buena persona que soy ¡Vea! ¡Vloca antes de... ¡No! ¡No me he llegado, tío! Me llegas a dar un poco más fuerte y llegaba y lo ponía de sobra, yo creo, ¿eh? Vamos a volver a probar, ¿vale? ¡Vale, vale, vale, vale! Yo te meto, venga ¡Un segundo, pero me ponga ahí! ¡Tres! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dame! ¡Toma! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Madre mía! Así que, chicos, aquí tenemos en este cofre todos los materiales Obviamente hay varias combinaciones para poder comprar Lucky Blocks Hay muchísimas combinaciones y así que, bueno, Dano igual elige otra que es peor o elige otra que es mejor Y mira, mira cómo hace el puente ya al centro directamente ¡Qué asqueroso, eh! Ah, ¿quieres ver un buen puente? ¡Qué listo es! Mira ya cómo hace el puente al centro para poder venir a atacarme cuando le da la gana, ¿sabes? ¡Qué listo es! ¡Venido por mí! Pero con la cara destapada y con la cabeza más pequeña que tienes un cabezón, hijo mío ¡Qué madre mía! Cabe un aldeano Dentro de tu cabeza Vale, venga, voy a comprar cosas Voy a comprar... Vale, yo ya tengo 10 Lucky Blocks, eh ¡Wow! ¡Qué miedo! Vale, voy a pillar 5 de estos 5 de estos Y creo que los... ¡Oh! ¡Un Slime! Me cago la leche, Iván ¡Ya estás abriendo Lucky Blocks! ¡Pero ya has comprado! ¡Ja! ¡Te has reventado! ¡Pero ya has comprado todos los Lucky Blocks! Eh, no O sea, he comprado los de diamante ¡No, no, no! ¡Compra! ¡Gasta todo ya y cómpralos ya para que te queden dentro del inventario! No vaya a ser que el aldeano desaparezca por alguna estructura o que lo maten Eh, ha desaparecido No, no, está ahí que lo estoy viendo Que no soy tonto Que, que, que... No, te lo juro es... Eh... Que, que, que... Que no el aldeano ni el Slime Te acabas de reventar el... Vale, vale, acabo de verlo Tío, que te lo juro que eran invisibles para mí No, no son invisibles Vale, a ver ¿Qué puedo comprar de estos? Vale, están... Estos son muchísimo más caros No sé si pillarme 5 de estos O pillarme, eh... 2... 10 de estos Porque realmente estos... Pero es que estos están poco chetaos Venga, la mía, me da igual Tengo una duda Pillo dos de estos Eh... ¿Cómo se pone Peaceful? Pues... Claro, estás ahí con el Slime Que no te dejarán paz, supongo Vale, te lo pongo yo Defeat, Peaceful Y ahora Norman Vale, pues venga Gracias, Iván Yo voy a empezar a abrir ya, eh Amigo Dano Vale, vale, tranquilo, tranquilo, Toretto Vale, vale Empiezo a abrir ¡Venga! ¡Oh, pañal! Casi se cae al vacío Se han quedado a un píxel De caerse al vacío Pero vaya pantalonazos Que me acaban de tocar, amigo mío Vale, tranquilo, Toretto A mí, cerdanos ¿Cerdanos? Madre mía, son cerdanos Me acaban de tocar cerdanos ¡Eh! Un Lucky Billayer Nah, este para tu casa, amigo mío ¡Venga, Dano! ¡Abre, abre, rápido! ¡Ya, bro! ¡Me cago, heche! ¡No! ¡Un Groom! ¡Pero mira qué bicho gigante! ¡Hala! ¿Pero por qué te tocan esas cosas? Tu nepe No, Iván Por favor, no Te lo quito Porque si no te revienta Ahí está Vale Me muero Me ha tocado ¡Oh! Esto se podrá picar No, tío, ¿qué me da? ¿Me da ceguera? ¿En serio? ¿Me tiene que tocar ceguera? Con esto no me puede haber tocado Fuerza o velocidad O cualquier cosa chetada Oye, Iván ¿Los has hackeado, verdad? Para que me toque a mí todo lo malo Porque sale un... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ala, ala, ala! Me toca todo lo malo ¿Qué te pasa? ¡Es Goku! Tío, que me ha lanzado rayos Y cola rara Vale, voy a... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me toca todo bueno! ¡Vaya espada! ¡Dios! ¡Qué suerte tengo! ¡Oh! 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 Vaya botas ¡Vaya! ¡Que puedo volar! ¡Que puedo volar! ¡Que me ha tocado Dano! ¡Dano, mírame! ¡Que me ha tocado unas hojas Con las que puedo volar! No, este juego es injusto, tío Pero ¿por qué te toca a ti todo? Y a mí una verga ¡Qué chetada! Y ahora me toca esto Para poder encarnar con protección 4 ¡Ay, Dios mío! Como me toca un... Increíble Estoy chetadísimo, Dano Pero chetadísimo Es que puedo volar ¡Una Lucky Potion! ¡Pero qué es esto! ¡Que estoy chetadísimo! No, tío, tío, tío Este juego es injusto ¡Dios! ¡Hala! ¿Quién me ha tocado ahora? Estoy levitando ¡Me ha tocado levitación! ¡Otro Wither! ¡Ivan Peaceful! ¡Peaceful! ¡Peaceful! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bresley Bridge! ¡Bresley Bridge! ¡Bresley Bridge! ¡Rusea el Wither! ¡Rusealo! ¿Qué haría Zeta Pra? Madre mía ¿Qué haría Zeta Pra? Este juego es una porquería, eh Vale, a ver Que está en Peaceful Me ha tocado algo malo Pero como está en Peaceful No me ha salido Así que lo pongo el normal Madre mía, vaya suerte tengo ¡Oh! ¡Un esqueletón gigante! Bueno, esqueletón Un zombie, mejor dicho Eso no es un esqueletón ¡Vale, Dano, abre! ¡Tú puedes! Oye, vas full armadura también, eh No te quejes Full armadura Y lo dice el que tiene un... Un pantalón que le protege la... ¡Ojo! Una poción de random effects positive Es decir, me tocan efectos random positivos ¿Qué? Te ha tocado una dungeon arriba Un... ¡Te ha tocado un autobús del Fortnite! Un autobús del Fortnite Ojos de cofre ¡Ah! ¡Es un bicho! ¡Me ataca un bicho con un cañón! ¡Ay, ay, ay, ay! Como el Super Mario Bros ¿Qué está aquí? Dark Vader ¡Oh! Diamante, diamante, diamante Madre mía ¡Qué chetada! ¡Qué chetada! Me están tocando cosas muy buenas En verdad, eh ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué espada, de verdad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué espada! ¡Qué porra tengo! ¡Qué suerte, de verdad! ¿Pero qué me está pasando? ¡Qué suerte! Una bomba nuclear Dano, tengo una bomba nuclear Santa madre Se me ha caído para el vacío, ¿no? Vale, yo tengo, vale Eh... Una oportunidad de hacer algo ¡Buah, chaval! Me cajo la manga ¿Cómo revienta? Dano Amigo mío No ¿Qué tal te va la vida? No ¡Hola! Señor Dano ¿Qué tal eso? ¡Tío! ¿Quién no me has empezado? ¡Qué asco! ¡Abre, Dano! ¡Dano, grito de guerra! ¡Aaaaaaah! ¡Pero más femenino! ¡Aaaaaaah! ¡Joder! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, es que me sale un fish, tío Este juego está trucao Vale, a mí no paran de tocarme cosas buenas Madre mía, Endel Pels Pero a ver, estos Lucky Blocks son normal, ¿verdad? Sí, Lucky 0, tío O sea, son normales Pero me están tocando cosas súper chetadas Vale Y me dan cerdos ¿Te puedes creer que yo con cerdos puedo jugar? Justo hablo Y me mata un slime gigante, ¿sabes? Es que es abrir la boca ¡Oh, diamantes! Menos mal ¡Diamantes para mí! ¡Diamantes para la boca! ¡No, no, no, no! ¡Quita! ¡Quita! ¡Bicho! ¡Fuera! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Que puedo volar! ¡Vaya chetada, tío! ¡Vaya chetada! ¡Oh! ¡Una pala! ¡Una pala, una pala! ¡Oh! Pero recuerda No es pa' ti Es pa' la Pa' la chica que no te quiere ¡No! ¡Qué duro! Si te digo yo lo que está duro ¡Oh! Me quedan nueve Lucky Blocks Hay que abrir los rápidos ¡Venga, venga, rápidos! ¡Rápid 3! ¡Vamos! ¡Qué chiste de mierda, tío! ¡Rápid 2! ¡Rápid 3! ¡No! ¡Que me mata el... El... El Enderman este ¡Vamos! ¡Abrir rápido! ¿Qué me ha tocado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Santa madre! ¡Hala! ¿Esto se puede lanzar? ¡Hala! ¡Qué chetada! ¡Dano! ¡Sí! Te lo voy a romper Antes de que lo abres ¡No, tío! ¡Qué cruz tengo en la vida! ¡No, no, no, no! ¡Te reventó! ¡Te reventó! ¿Cuántos Lucky Blocks te quedan, Dano? A mí 5 Y los voy a acabar ya ¡Uno! ¡Uno! ¡Oh, tírete! ¡Menos mal que puedo volar! ¡Qué chetada! En serio, voy súper chetado Por favor, largo ¡Y me toca! ¡Pero, pero! ¿Qué es esto, tío? ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¿Qué es esto? Son caramelos ¿Qué hace esto? ¡Hala! A ver, Dano ¿Esto quita vida? ¿Dónde estás? Quédate quieto Uy, este hay que lanzarlo mejor ¿Te quita vida esto? Eh... No, pero... No Vaya caca, tío Vaya caca Vale, pues venga, Dano Me queda el último Ponte el de suelo un momento Ah, espera ¿Qué es esto? Gracias, gracias Vale, pero no tengo un pico chetado Madita sea No tengo 10 diamantes Tengo 10 diamantes ¡Dano, Dano! ¿Qué haces? Queda, una poción ¿Cuánto te ha quitado eso? Pues no mucho, la verdad Cinco corazones o así Cinco ¡Cinco! Pues sí Bueno, cuatro y medio realmente Vale, 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 vale Me convence esta cosa Vale, pues Dano Cada uno para su isla Venga, que comienza la batalla Vale, y hay que partirnos los huevos Exactamente Rompernos los huevos Vale Pero un momento ¿Qué voy a hacer aquí? ¿La trampilla? No, no, no Esto comienza ya Vaya chetada, Dano Te voy a reventar de una manera Que vas a flipar en colines No, tío, porque... Vale, tío Pero es que mi isla está destrozada Venga, tapa el huevo si quieres Pero rápido Venga, esto empieza ya Ya está Empezó la partida No, 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 no Dios Empezó la partida Ya está Esto ha empezado 3, 2, 1 Venga, empezó ya Venga, ya tapé el huevo Venga, te doy tiempo A que lo cubras Como yo Vale, venga, va Empezamos ¡Ya! Comienza la batalla No me puedo tomar un melón Tío, qué asco Vale, a ver Qué miedo, qué miedo Comienza la batalla Comienza la batalla Ha lanzado el vacío, el desgraciado ¡Hala! Se ha hasta bugueado Se ha hasta bugueado Se me ha grasado el Minecraft Se me ha grasado el Minecraft Se me ha grasado el Minecraft Vamos, Dano está en el centro Porque obviamente le reventé de un espadazo Ahora me queda romperle el huevo Puedes ir tú a por mi huevo Si quieres, lógicamente Pero claro, puedo volar Me ha reventado Me ha reventado What? No me esperaba eso ni de coña No me esperaba eso ni de coña Pero chicos, Urjo Soy como el ave fénix ¡No! Pero esta espada se grasea Te he reventado Se me vuelve a grasear Se vuelve a batir el server Creo que la espada que tenía Que era esta La que estaba utilizando Se grasea Cuando pego al enemigo Porque al ser una espada Que tiene efectos extraños Que tiene suerte Cien Y tiene efectos extraños Pues creo que al pegar Se grasea el Minecraft Vamos a probar con esta espada Que es otra diferente Vale, con esta no se grasea ¿Ves? Con esta no se grasea Medio corazón Vale, pues pruebo yo con esta No me hace ni daño, tío Mira toda la armadura No me ha hecho ni daño ¡Me he reventado la armadura! ¡Te te mato! Pues bueno, chicos Vamos a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya encantado Porque no puedo volar Claro, las botas, tío Me las has quitado Valida sea Pues me podías haber ganado Quizá con un poco de estrategia, eh Pues bueno, chicos Vamos a dejar por aquí El vídeo de hoy Ya sabéis 3.000 likes Para más vídeos como este Y lo dicho, chicos Dar like, comentar Suscribiros Tenéis el canal de Dano En la descripción Ya sabéis, suscribiros Al canal de Dano Y dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego, compañeros! ¡Adiós! ¡Brisley Bridge! ¡Brisley Bridge! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Adiós!